Gracias compañeros en Estudios, efectivamente me encuentro con dos importantes dirigentes de la Asociación de Taxistas de Honduras y se anuncia un próximo paro a nivel nacional. Don Víctor Aguilar, sobre este pronunciamiento de paro, ¿a qué obedeces por la situación de los VIP? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el espacio, pues ahí en cabina también. Pues la verdad que nosotros ayer sostuvimos una reunión a nivel nacional con todos los presidentes de filiales seccionales de Ataxis, donde se llegó a un punto de que los íbamos a manifestar, íbamos a dar una nota, un acuerdo donde acordamos nosotros los compañeros de que los negamos rotundamente a esta moción que han presentado los diputados, donde ellos el año 2019, también cuando Castellón hizo una moción de esas y nosotros hablamos con ellos y ellos quedaron de apoyarlos y protegerlos en esto, pues porque nosotros somos legalmente dados por el Estado, estamos con todas autorizaciones y ellos no tienen ninguna autorización, los VIP, porque no se puede llamar taxi, porque taxi se le llama a uno que tiene el número que es placas alquiler y que tiene una autorización por parte del instituto y ellos no tienen nada, aparte ellos caminan vidrios por alizados, caminan, no se sabe qué caminan haciendo adentro detrás de esos vidrios, de esos carros y realmente pues nosotros en ese acuerdo se va a ser presentado a los medios para que le vamos a decir al Congreso que tiene que darles una reunión en los próximos momentos, porque nosotros como asociación tenemos nuestros derechos y los vamos a exigir, para eso hay una ley de transporte. También me acompaña aquí el vicepresidente, ¿su nombre por favor? Danilo Flores, muy buenas tardes, don Jorge. Don Danilo, ¿hay algún temor de parte de ustedes para que ingrese el VIP o realmente a qué obedece esta situación? ¿Por la ilegalidad de ellos o ellos no están legalmente inscritos? Nosotros no tenemos temor porque en la realidad nosotros somos un ente, una modalidad muy legal, una concesión dada por el Estado donde nosotros sí andamos legales. Andamos ilegales ahorita en el aspecto de que el instituto tiene una mora con nosotros, donde nos ha continuado desde la antigua Dirección General de Transporte, eso es lo que estamos solicitando, que nos den esa mora que nosotros tenemos, que nos cumplan y nosotros legalmente no tenemos ningún temor de que entren esos señores. No le podemos dejar taxi, como dijo el compañero Víctor, porque ellos definitivamente andan usurpando algo que nosotros tenemos. Sabemos que en términos legales, si nosotros actuáramos como asociación y como defensores de nuestro gremio, sabemos que podemos hasta entrar en demandas contra estas personas porque andan usurpando algo que no es de ellos. Bien, ya para concluir su mensaje final, ¿van a paro definitivamente? Claro que vamos a paro, el acuerdo lo va a decir, nosotros lo vamos a enviar para que lo puedan presentar, si son muy amables, para que la comunidad y el pueblo se dé cuenta de que realmente qué es lo que está pasando y que nosotros sí estamos siempre, estamos con el pueblo y que apoyamos a que haya trabajo, pero que haya trabajo de forma legalmente, no inventados. Y que estos diputados, lo que están haciendo, porque hace, ahorita en el 2019, el 10 de octubre salieron las reformas a la ley, y que ya son ley, y prácticamente se la están pasando por donde más lo pueden saber ellos, porque realmente están faltándole respeto a más de 35 mil familias que dependen del taxi legal. Muy amables señores, compañeros en Estudios, este es el informe que tenemos por ustedes, el paro en el rubro taxi va. Mientras tanto, retornamos a Estudios Principales. Adelante.